Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Álvarez, estamos en Granja Albatoria en Sueño Verde, donde producimos huevos de libre pastoreo con manejos regenerativos. El libre pastoreo es un término que de repente se usa y a veces no se hace. Para empezar, como la palabra lo dice, que haya pasta. Si yo dejo a las gallinas más días en este cuadro, van a dejar la vil tierra. El hecho de que haya verde nos aporta muchos beneficios. De una coloración más bonita al huevo, tiene carotenos y hay estudios que muestran que elevan mayor contenido de vitamina A, D, E, omega 3 al huevo. La diferencia principal es los espacios. Estas gallinas, como puedes ver, tienen libertad total, pueden expresar sus instintos naturales. Si tú la comparas con el huevo convencional, que es el industrial, una gallina está en jaulas. Como analogía es una hoja tamaño carta, ese es el espacio que la gallina tiene para toda su vida. No puede ni siquiera letear, mucho menos rascar, mucho menos picotear. Es una gallina aquí vestresada, aquí se le da libertad total. Y eso a su vez le da beneficios al producto que ellas nos dan, que es el huevo. Si somos sustentables y sostenibles también, las gallinitas aquí nacen. O sea, allá tenemos otro manejo, que ese es de la gallina reproductora, que es la mamá de todas las gallinas que ves aquí. Entonces aquí nace la pollita, que se desarrolla y en el futuro se convierte en la ponedora. Eso se da principalmente por la raza de la gallina. Entonces encontramos unos huevos muy curiosos, que ahorita podemos mostrar algunos, que son tonos azules y verdes. Entonces, básicamente es por la raza de la gallina, pero nos gusta meter una cartera multicolor para dar esa enseñanza al cliente. Que el cliente sepa, mira, el color del huevo depende de la raza de la gallina que estemos utilizando. Sí, en Mazatlán, principalmente ahorita estamos en Mazatlán, tenemos más de 10 puntos de venta que están en Mazatlán. Se los digo tal cual, el único huevo verde, café oscuro, un poco azulito, café bajito, que se ofrece en la región, es el de nosotros. Como lo comentábamos, tenemos diferentes razas de gallinas que dan diferentes tonos de huevo. Entonces vamos viéndolo aquí ahora sí que en vivo y en directo, ¿no? Entonces aquí están las gallinas haciendo su trabajo, ¿no? Poniendo huevito. Entonces aquí vemos diferentes tonos, mira, por ejemplo, estos tonos están entre azul, verde. Tenemos unos café más oscuro, que es tipo café con chocolate, y unos crema. Pero la verdad que sí se nos hace muy interesante mantenerlo como sello de nuestra marca en los huevos multicolores, ¿no? Para demostrar que realmente así se puede. Como platicábamos, aquí manejamos distintas especies. El manejo va enfocado a la mejora del suelo. Si tú manejas distintas especies en la misma pradera, esas distintas especies aportan distintas cosas al suelo y van fortaleciendo tu pradera. Por ejemplo, aquí donde estoy yo parado, estoy enfrente de los borregos. Los borregos hace cuatro días estuvieron en este cuadro. Como puedes ver, ¿qué es lo que me dejan atar los borregos? Todas estas bolitas es excremento de borrego. Entonces esas se van a integrar al suelo y es un fertilizante natural, orgánico, un abono que le está mutando al suelo. ¿Por qué es importante moverlos? Porque si los dejas de más, van a sobrepastorear y entonces ya vas a degradar el suelo. Es importante que no le quitemos la cobertura y este pasto brota con mayor vigor. El ganado lo integramos a la misma pradera con la intención número uno de mantener bajo el nivel del pasto, pero sobre todo de que el ganado me aporte nutrientes distintos para el suelo. Y se mueve la siguiente y después metemos a las gallinas y las gallinas ayudan también a distribuir un poquito algún desecho orgánico que quede por ahí y se integran más rápido al suelo. Aquí producimos un fertilizante orgánico. Y volvemos a lo que les explicaba anteriormente, se trata de aportar nutrientes adecuados al suelo para tener un suelo sano, fértil, raíces fuertes. Aquí hay una lombriz que se llama lombriz roja californiana. Estas lombricitas, como las pueden ver ahí, están moviéndose ellas en sus túneles. Se comen todo el desecho vegetal que nosotros le ponemos. Se humedece esta cama y los residuos que quedan, por gravedad la parte líquida se va hacia el frente. Y sacamos un producto que se llama el exiliado de lombriz, que es un fertilizante orgánico. Y se viene a este tinaco. Y aquí se va recopilando. Y ya este se mete después a nuestro sistema de riego. Entonces, nos gusta mucho esta producción porque realmente el trabajo que hacen estas lombricitas es un trabajo extraordinario. Hay que ponerle nada más sus desechos vegetales y ellas se encargan del resto. Esto nos da dos productos de altísima calidad. La composta que queda de aquí y el exiliado que mostramos en el tinaco. Todos estos manejos son regenerativos. De producción es tipo de agricultura regenerativas. Y aporta muchísimo al bienestar animal, al medio ambiente. Y saca productos de primera calidad para el consumo humano. Nosotros iniciamos a una muy pequeña escala para consumo familiar en el Gualamo. Y ahorita aquí estamos en Granja Albatoria y en Sueño Verde en el kilómetro 29, justo antes del puente del Kelite. Aquí tenemos otro punto de granja. Pero estamos en los dos lugares. En el Gualamo Mazatán Sinaloa y en el kilómetro 29 en el Lloroncito. Bueno, espero que hayan disfrutado el tour, el paseo, el recorrido por nuestras instalaciones, nuestro sistema de producción. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página de Facebook con el nombre de Granja Albator. Y nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Granja Albator. Los esperamos y nos sigan por ahí. Saludos.